A partir del próximo lunes 19 de enero, los servicios municipales de intervención, tesorería y compulsas del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena cambian su ubicación. En concreto, se trasladan a la segunda planta del edificio Iberdrola, ubicado en la Plaza de España 11 frente al Ayuntamiento. Con este cambio, se mejora no solo el trabajo diario de estos servicios municipales, sino lo que es más importante, el servicio y atención que se presta a los ciudadanos. Los horarios de estos servicios son los mismos que hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!